Al mediodía de este viernes, en el Trato de la República dio inicio la ceremonia solemne de la conmemoración del 104 aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los representantes de los poderes del Estado escucharon el mensaje de Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, quien reflexionó que la Constitución no es solamente un documento legal, es también un instrumento de imaginación política para resolver diferencias y aliviar enconos. Enfatizó que ante la crisis sanitaria, económica y social, hacemos un llamado a un auténtico, transparente, generoso acuerdo nacional, transitemos, dijo, del acuerdo forzoso a la fuerza del acuerdo genino y en momentos de grandes desafíos como este, no hay militancias ni ideologías, aseveró, hay compromisos. La Constitución, precisa el gobernador anfitrión, que juramos cumplir y hacer cumplir, nos obliga a adoptar la democracia como forma de vida, es decir, a cooperar disintiendo, nos mandata promover la libertad y garantizar la igualdad. Reunida aquí la República, en este recinto, que nos llama a la responsabilidad, en un momento igual de complejo que aquel, resulta imprescindible hacer un llamado a la serenidad y al acuerdo. México requiere la reconciliación como paso indispensable hacia el alivio, la unidad de propósitos como vía para recobrar la prosperidad, la altura de miras como bálsamo para reencontrar el camino del porvenir. La República nos demanda a los poderes públicos la aplicación de dos vacunas, la que prevenga el virus que desemboca en la muerte, pero también la que previene el odio y la confrontación que anticipa la fractura de las sociedades. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.